Grabando en vivo desde Rancho Vasquez, compadre, puro plebes con clase, saludos para Lightbreak Music y DG Y esto se llama Soy Nemesio y suena más o menos así, compadre, ¿Lito? CARTEL JALISCO Yo soy Nemesio, carácter temperamental, soy michacano y si me buscan me van a encontrar Y si me encuentran a Gustavo de las Cuentas y si quieren chingadaso no nos vamos a dejar Pero no todo es violencia, unas buenas vacaciones me voy a tomar Una vuelta por Vallarta, por el manejo tranquilo voy a disfrutar Peleas de gallo, las carreras de caballos, dos, tres días andamos fuera y de regreso a trabajar Bien equipados navegamos un buen arsenal, mis soldaditos siempre bien pendientes va a pelear Tengo en buena escuela con mentalidad de guerra y mi cuerno con huevitos preparados pa' cantar Cuento los días pa' que mi hijo salga del penal, me traicionaron y eso caro lo van a pagar Les amenazas y se pasaron de danza, les llego caro el recibo y ya se los voy a cobrar Les repito soy Nemesio, soy el señor de los gallos, soy de Michoacán Soy el que manda en Jalisco y manda mucho pa' el gabacho, hay lo que es nomás Ya me retiro saben que andamos al tiro, siempre 24-7 por lo que vaya a pasar Ahí quedamos, puro plebes con clase